Cuarto día de Challenge, hoy es momento de ya imprimir las cartas, empezar a entregarlas y empezar a construir la página web. La página web ya la terminé anoche, la pueden ver en southtarget.com, aquí abajo en la descripción y en el propio video les voy a dejar cómo se escribe la página, si pueden verla, es muy sencilla, simplemente es un video y un formulario de contacto, entonces en las cartas, que también les voy a dejar abajo los PDF para que puedan descargarlas y verlas, pongo toda mi información y lógicamente la página web, pongo mi número de teléfono, el que conseguí el otro día, mi mail, mi nombre y la página web, entonces la gente va a poder acceder de esa forma, así que lo que toca hacer hoy es imprimir las cartas, ponerlas en los sobres y ya empezar a repartir, el proceso de repartir va a ser largo, puede durar varios días, ya que son 150 en total y la idea también es, no todo el mundo me va a responder inmediatamente, puede llegar a demorar hasta dos semanas en llegar a cerrar un acuerdo, negociar y demás, así que no espero tener ventas inmediatamente, sin embargo, esos esfuerzos que estoy haciendo ahora me pueden dar frutos en los próximos días y en las próximas semanas, así que vamos a imprimir directamente. Para los que no me conocen, mi nombre es Mati Sánchez, hago videos en YouTube, así que te invito a que te suscribas a este canal, actualmente estamos haciendo un challenge de una semana para ver todo el proceso de cómo sería llegar a una ciudad nueva y vender 5.000 dólares en servicio sin conocer a nadie, sin tener networking y con la situación global que estamos viviendo, así que hoy es el día número 4, si este es tu primer video, te dejo aquí arriba en las etiquetas y abajo en la descripción y en tu primer comentario, una lista de reproducción y el primer video, así puedas entender bien y ver todo el proceso. Como digo, hoy es el día 4, estamos cerca ya de finalizar la semana, así que vamos a trabajar. Bueno, ya terminamos con las 3 cartas, estoy listo para irlas a imprimir acá unas cuadras y ya vamos a empezar con todo el proceso que es repartirlas. Como les comenté en videos anteriores, van a ser 3 cartas, una para personas, alguien que yo sienta que me pueda ayudar en la calle, le voy a dar una de esas cartas. La otra va para casas, las voy a dejar por abajo de casas, también voy a elegir arbitrariamente y la última es para los negocios, las voy a dejar abajo de los negocios, los negocios que yo sienta que pueden llegar a necesitar ayuda con los servicios que voy a ofrecerles. Así que vamos directamente a imprimir. Tengo las copias, hice 10 de cada una, o sea, 10 de cada uno de los tipos de cartas porque mientras estaba en la tienda se me ocurrió incluir un código QR en las cartas para que sea más sencillo para la persona escanear ese código QR y contactarse directamente conmigo. Así que la próxima versión de estas, las próximas 40 que voy a sacar de cada una, van a incluir el código QR. En total van a ser 150 lo que pretendo entregar de estas cartas, 50 a negocios, 50 a casas y 50 a personas, así que vamos a empezar con esa tarea. Ahora es momento de usar los sobres y guardar las cartas. Vamos a ver cómo doblarlas. Son 10 de cada una. Vamos a empezar con los sobres para las casas. Esta ya está lista para ser tirada. Es un nuevo día. Ayer no pude llegar a grabar la conclusión del video porque estaba muy cansado, pero aquí va. Lo que hicimos el día de ayer fue imprimir la carta, terminar la página web, como digo, la pueden ver en la descripción para ver cómo es la página web y entrar y visitar. Es muy sencilla, como les comenté al principio del video. Imprimimos las cartas, las que hicimos en los sobres y me puse a repartir algunas. Voy a seguir repartiendo durante hoy, mañana, pasado y los próximos días porque son más de 150 o 150 al menos, entonces lleva un poco de tiempo. Y mañana vamos a ver dos técnicas nuevas para tratar de conseguir clientes. Una se llama Call e-mailing, que es para enviar e-mails en frío. Y la otra es Call Calling, que es para llamar a los negocios o a las personas y venderles los servicios también en frío. Así que eso voy a estar haciendo y explicando el día de mañana. Si te está gustando este video, te invito a que te suscribas a este canal, toques la campanita para que YouTube te avise cuando suba un video nuevo, que va a ser mañana mismo. Me sigas en arroba Mati Sánchez en Instagram y compartas este video con todos tus amigos, así más gente puede enterarse de este challenge y ver qué es posible o no, todavía no lo sabemos, lograr nuestro objetivo. Nos vemos mañana con un video nuevo. Chao, chao.